La médica está ahí, ¿eh? ¿Dónde está? La chica que va a la cartera rosa. Doctora. ¿Qué es lo que va a la cartera? La buena, la buena, la buena, la buena, la buena. Doctora. Vale, ok, te espero, no hay media en la estación de tren. ¿Qué es lo que va a la cartera? ¿Qué es lo que va a la cartera? Sí, va, ¿eh? ¡Este cago! Vamos, gringo, vamos, ¿eh? ¿Cuánto azul? ¿Qué es lo que va a la cartera? ¿Qué es lo que va a la cartera? ¿Qué es lo que va a la cartera? No, 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 no. Acá, no, no, no. Escuchame. No, no hay pelota, no hay pelota. Ahora sí, dale. 54. 52. Sudá, subá, subá. ¿Todo? Adiós. Y acá. ¡Gol! 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 ¡No te27,�도! ¡Leac chat Os vayas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Camus! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atra! ¡A vuelta! ¡A vuelta atrás! ¡Tráela! ¡Tráela! ¡A cuatro metros! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡A tu me trae! ¡Bien! 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 ¡A ​​a la boca! ¡ Ya hidratando atrás! ¡Bien! 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 ¡Y una serie de concienes! ¡Uno! 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 ¡Voci! ¡Uno! ¡Arribe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres! 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 ¡Tres Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Arriba! ¡Arriba! ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Cambio. Vamos las dos torres. Vamos. Hay que laburar. Hay que laburar ahora. Dale. Andate. 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 Dale. 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 Arriba. Arriba. ¡Arriba! 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 ¡Fuego! 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 ¡Bien, Fran! ¡Bien! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aquítate rumen! ¡Tomárce! ¡Jo! ¡Quito lacro! ¡Listrosnderá! ¡Dale! Mireo. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.